No resisto a la tentación, como ustedes comprenderán, teniendo al lado a Jorge Jontevec, que haré hacerle algunas preguntas. Hace ya 10 años, ¿no es cierto?, que el diario Perfil es una realidad sabatina y dominical, ¿no es cierto?, que va a todo el país. Y justamente dentro de este libro apasionante, quienes fuimos en la era acá, y que creo que encierra muchas verdades, no solamente es la mirada de un periodista experimentado, del director de un medio de prensa que también va a toda la nación, sino que también es la mirada de un filósofo, de un hombre que se ha adentrado en la ciencia del conocimiento del alma humana. A mí me impactó mucho recién cuando escuchaba a los colegas y cuando te leía a vos, ¿no es cierto?, la importancia, la terrible importancia que tiene el poder, no solamente en la vida de todos nosotros, sino particularmente en la era kirchnerista. Fíjate que tu estudio del poder, tu mirada sobre el poder, incluso no deja de observar cambios de conducta muy particulares en los jefes de Estado o en los hombres y mujeres que detentan el poder. ¿Cómo sería, digamos, filosófica y periodísticamente tu descripción del poder que hemos vivido en estos años? Yo primero que me gustaría enmarcar esto que vos decís de filosofía y engancharlo con lo que decía Jorge Fernández Díaz. Es cierto que él fue el que me insistía en escribir y yo tengo múltiples ocupaciones, entonces yo escribía cuando podía. Escribir de manera regular es algo bastante distinto. Y me generaba mucho estrés, también pensaba que tenía que tener tema. Como el 80% de mi agenda es una agenda que está dedicada a temas de dirección, no tengo el tiempo suficiente para ir a la búsqueda de fuentes, es decir, no puedo cumplir la tarea que normalmente un buen periodista cumple de ir y ver fuentes. Entonces, la limitación terminó siendo una distinción que, bueno, tenía que escribir de la biblioteca, de lo leído, de lo que Jorge se refiere como la mochila. Entonces, inevitablemente la mochila te lleva a los temas universales. Y en los temas universales, claro que aparece el poder centralmente. Yo tengo una perspectiva muy particular respecto de que yo tengo temor de que vuelva a pasar lo mismo en el próximo ciclo y periodo presidencial. Es decir, yo veo muchas similitudes entre el menemismo y el kirchnerismo. Entonces, traté siempre de aportar esa mirada sistémica del poder, de ver que en realidad se comportaban de la misma manera, tratando de satisfacer, de conquistar, de dominar y de conquistar los votos, independientemente de que la sociedad en una década pida una cosa y en otra década pida otra. Pero la actitud de darle a lo que llamarían en marketing de consumo masivo la satisfacción del consumidor. Y bueno, traté de explicar esa lógica y siempre de encontrarle un modus operandi detrás y poder proyectarlo hacia adelante. Y proyectarlo también hacia el futuro gobierno. Si tenemos un futuro gobierno que hoy por hoy las posibilidades son de que sea Scioli o Macri. Y los dos se enfrentan problemáticas porque la sociedad es la misma. Es una sociedad cortoplacista. O sea, nosotros tenemos responsabilidad de estos gobiernos que hemos construido. Que le damos todo el poder cuando nos satisfacen al comienzo. Y que luego finalmente le echamos la culpa de todas nuestras propias frustraciones al final. Y repetimos como Sísifo ese ciclo de manera recurrente. Yo tengo temor de que vuelva a hacer lo mismo sea Scioli o sea Macri. Que los dos van a tener que hacer un esfuerzo monumental para construir gobernabilidad. Porque Scioli va a tener que lograr sacarse la rémora kirchnerista. Y Macri va a tener que lograr tener algún grado de mayoría parlamentaria. Porque va a ser el presidente electo si lo fuese. Que asumiría con la menor cantidad en toda la historia de diputados y senadores. Y eso va a obligar nuevamente a esa técnica de seducción de zanahoria y palo. Y si nosotros no cambiamos, si nosotros no vemos que detrás de eso... Y cuando digo nosotros me refiero también a los actores, a los poderes fácticos, a los actores políticos no profesionales o por lo menos no electos. Y no comprendemos que en realidad hay algo en común entre Kirchner y Menem. Que es que nosotros nos comportamos igual. En muchas cosas. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a gran parte del periodismo, la justicia, los empresarios, la propia sociedad. Entonces, bueno, traté de explicar al poder como una microfísica. Como algo que tiene su lógica, que se explica, que tiene un funcionamiento, que los expertos en poder lo repiten. Y que lo que cambian son las tácticas. Pero la estrategia de fondo sigue siendo la misma. Y tratar de contribuir a mejorar el periodismo, a mejorar al lector. Que la única forma que nosotros vamos a tener de no repetir a los sísifos siempre la misma historia, es aprendiendo de nuestros errores y entendiendo esa trama. Pero justamente en tu libro, de una manera muy interesante y accesible, vos subrayás de repente cómo el poder se apropia, no solamente de espacios políticos, sino intenta apropiarse de la historia. Existe el relato que todos conocemos. Pero más allá del relato, todos acá somos suficientemente adultos como para recordar lo que fue la dictadura, por ejemplo. Y la apropiación del tema de los derechos humanos por parte del gobierno kirchnerista forma parte de uno de los avances del poder sobre la historia ya escrita. Y te diría hasta un ejemplo de una sencillez abrumadora, al nunca más que fue el informe que permitió llevar adelante el juicio a los comandantes de la dictadura, al nunca más que en Roma, justamente el fiscal de Roma cuando fuimos a declarar como testigos por los desaparecidos de origen italiano, calificó realmente como una hazaña de la jurisprudencia, porque eran jueces argentinos, fiscales argentinos, testigos argentinos, cuando por ejemplo en el caso de Nuremberg eran los vencedores de la Segunda Guerra Mundial y Kosovo y la Haya son internacionales. Bueno, el hecho, por ejemplo, de haberse apropiado de ese documento histórico que permitió un juicio histórico, hace que, por ejemplo, se le haya adosado un prólogo al informe original que la justicia tuvo en cuenta para condenar a las juntas militares. O sea que yo creo que es un ejemplo de poder desbocado, un poder absolutamente desalineado, en donde hasta el pensamiento puede ser apropiado en función de tenerlo en mano y poderlo utilizar. No sé si estás de acuerdo. No, y me parece que en tu ejemplo de la historia, uno ve aquello de Walter Benjamin, como decía que la historia se escribía siempre asincrónicamente, desde el presente hacia el pasado, y cómo se la transforma en función de las necesidades del poder de la época. Y ahí otra vez ves la microfísica del poder. No es, no lo inventó el kirchnerismo esto. O sea, vos lo ves de manera repetida, inclusive el proceso paradójico de la inversión. Es decir, de acusar casualmente a los que tuvieron dentro de los límites que planteó la dictadura, las mejores o las más valientes actitudes, acusarlos exactamente del opuesto. Esa técnica es la misma técnica que usa el narcotráfico en todo el mundo. Y es la misma técnica que usa la mafia. Es acusar al juez, al fiscal, al periodista que investiga, o el narcotráfico, o la mafia de mafioso. Y exactamente, vos ahí ves que no hay nada nuevo bajo el sol, como diría Nietzsche. Lo que vos ves es que se repite continuamente. Si nosotros pudiésemos arrancarle el secreto y verlo, es como en el caso del truco de magia, cuando uno lo ve, el mago ya no tiene más poder. Y creo que probablemente nuestra tarea como periodistas pudiera ser eso, arrancarle el secreto al poder para que aquellas artimañas no tengan el efecto que tenían y que espero que no tengan en el próximo gobierno. Y mi libro es una especie de llamado a la reflexión para que todos no le demos carta blanca al próximo gobierno, aunque simpaticemos con él. Y que la enseñanza es que tenemos que criticarlo desde el primer día. Y poder incluso enseñarle, cumplir esa tarea de ver que sus trucos no nos producen efecto y que lo que necesitamos es que haga cosas verdaderas y no simplemente que trate de conquistar con espectáculo nuestra voluntad. No me quiero extender, pero el caso Nisman que estamos viviendo, es decir, la muerte, yo diría el asesinato de un fiscal de la Nación, hace que justamente observemos como los mecanismos de poder no tienen el menor resquemor en manifestarse ante la opinión pública en situaciones que son absolutamente incomprensibles en algunos casos y ciertamente muy preocupantes por otros. Absolutamente de acuerdo con lo que decías vos, Jorge, es decir, el próximo gobierno también tendrá que tener particularmente en cuenta que ya hay ciertas actitudes, historias y planteos que son inaceptables. Así que, bueno, no quiero acapararte, pero realmente la tentación es muy grande y gracias por haber escrito quienes fuimos en la era TAM. Y gracias, y gracias, Magda, por acompañarme. Finalmente, como hace los reportajes de perfil, no podía ser de otra forma el género de su participación aquí. Yo creo que lo que vos mencionabas, Magda, y para pasarle a Marcelo el micrófono, lo que vos mencionabas respecto de Nisman, demuestra claramente cómo hay una lógica en el poder. Vos fíjate que Marcelo hoy a la mañana es noticia, acusado en una causa en la que, aunque él no directamente, pero a otras personas se las acusa de traición a la patria. Esa figura de traición a la patria era la misma que usaba la dictadura. Yo les contaba a Marcelo hoy a la mañana que en 1983 ordenan mi detención por traición a la patria, es decir, por publicar algo que al otro no le gustaba. Traición a la patria es traición a que la patria es esa persona que tiene poder. Gracias.